Que cierre los ojos y que le acelere nomas hombre, ya sabes No mas que le de para alla No porque le va a pegar al piedron Le va a pegar un piedrononon No, para el otro lado eh, Carlos va contigo Es para alla Para aca Esta a otra izquierda wey Para aca Igual que yo quedo atras Hey Dale para aca Dale para aca Dale para aca Dale para aca Quítate ya Quítate wey Dale para aca, para a este lado Dale, dale, dale Dale, dale Ahí vas, ahí vas Dale derecha, derecha Ya wey ¿Para qué queres que recurso? Dale, dale, dale Dale Dale